Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Partidazo tendremos ya que El Salvador recibe la visita de Honduras Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que Honduras vencerá a El Salvador Amigos, que en si hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades y en algunos países Y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video y también que dejes tu buen like Y bueno amigos, la selección de El Salvador buscará aprovechar su localía Cuando recibe en cancha del estadio Cusca Clan a la selección de Honduras Amigos, por un lado tenemos a la selección local, El Salvador Como recordaremos amigos, viene de empatar a ceros la jornada pasada Cuando recibieron en este mismo estadio a la selección de Estados Unidos Ahora amigos, en su cancha y con su gente, buscarán sacar 3 puntos para seguir escalando posiciones Y así buscar su boleto al Mundial de Qatar 2022 Por otra parte amigos, tenemos a la selección hondureña Honduras como recordaremos, viajaron hasta Canadá Y en esa ocasión amigos, Alexander Agustín López abrió el marcador De penal al minuto 39, poniendo enfrente a la selección hondureña Minutos después al minuto 65, Canadá empató el marcador Terminando este partido 1-1 en empate Ahora amigos, Honduras buscará dar la sorpresa y sacar los 3 puntos Y bueno amigos, el partido de las eliminatorias entre El Salvador y Honduras Lo podrá seguir por la señal en vivo de Telemundo Deportes y Centroamérica TV Y dará inicio a las 7pm O bien puedes buscarlo por Youtube o por Facebook Amigos, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos para un próximo video